¡Bienvenido a todos los amigos! ¡De parte de nuestros seres humanos! ¡Y el agradecimiento por el presidente! ¡A la gente dice que se va a dar! ¡Bienvenido a todos los amigos! ¡Bienvenido a todos los amigos! ¡Bienvenido a todos los amigos! No se preocupe, Santa va a llegar, va a hacer el recorrido para que alguien que le pueda dar la mano. Ahí viene Santa, miren que, agánchese Santa, no levante la mano Santa. No levante la mano Santa. Este es Santa, que miedo. Un aplauso para Santa. Santa, venga, dejen la vuelta Santa, agánchese, agánchese el coro que ahora sí va a hacer el coro. ¿A quién querés, Santa? ¿A quién querés? Ya vamos a ir a hacer el brazo de todos. ¡Viva el escuelo de Santa! 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 ¿Dónde está la mina que pensó que le pide sugo? ¡Está confiada! ¡Está confiada! ¡Está confiada!